Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. EPM está listo para invertir en el sistema de acueducto y alcantarillado de Río Negro. Guarne, único municipio del Oriente ganador de Encendamos la Alegría. Extremas medidas por el invierno en Granada. En el Oriente se habló de alternativas al desarrollo. Ex-inspector de Río Negro, Elkin Chávez quedó en libertad. Consejo de Río Negro abre concurso de fotografía ambiental. Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño lanzará el primer observatorio de competitividad de la región. Empresas Públicas de la Ceja invirtió 452 millones en estación de bombeo Pantanillo. A Bejorral y Concepción tendrán nuevos acueductos multiveredales. Hayan sin vida mujer que fue arrastrada por la corriente de un río en la Ceja. Fundación Saciar espera tener un templo comedor en el Oriente Antioqueño. Concluyó con éxito el festival Antioquia le canta a Colombia desde la Ceja. Abreral. 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 Gracias por ver el video